Fue un año largo. La espera ha destrozado a Daisuchin. Cinco de sus familiares viajaban en el avión siniestrado. Ella no quiere aceptar que el gobierno de Malasia los haya declarado muertos. No hay ninguna prueba. No han presentado nada que demuestre que los pasajeros estén muertos o que el avión se haya estrellado. Lo dijeron así, sin más, y eso nos sobrepasó. Nuestros corazones se volvieron a llenar de rabia y de ira. Un grupo de familiares chinos viajaron a Malasia al cumplirse el primer aniversario de la tragedia para quejarse y buscar respuestas. Kelly Wen perdió a su esposo. Tampoco ella quiere admitirlo. Creo que sigue con vida. No sé dónde está, pero espero que tenga la suficiente fuerza para seguir aguantando. Lo esperamos. El mundo puede haberlo dado por perdido, pero nosotros lo esperamos. Hace un año se vivían momentos de desesperación, dolor y rabia. En un hotel de Pekín, los familiares chinos aguardan noticias del MH370. Ya entonces pensaban que las autoridades estaban ocultando algo. Su ira se dirigía primero contra Malasia Airlines y después contra todo el país. Regularmente se manifiestan frente a la embajada Malasia en Pekín para expresar su dolor. Un exasperado grito de auxilio. Solo cuando se haya aclarado qué ocurrió con el vuelo MH370, podré volver a hacer una vida normal. Solo entonces miraré hacia el futuro. Por ahora eso no es posible. No puedo olvidar a mis cinco seres queridos. La espera continúa. Mientras no acepten la muerte de sus familiares, no recibirán ninguna compensación. El duelo los mantiene paralizados.